DIN, DIN, DIN MEDEJÍN Yo vivo desde el independiente Medellín, hice toda mi carrera futbolística aquí en esta institución tan linda y un poco paso en el Deporte Tolima. Luego regreso acá en la institución y tengo la fortuna de viajar a los EEUU, en la cual deportivamente tuve participación a nivel profesional por 12 años. Luego, desvinculándome de la actividad deportiva, yo estudié Administración de Empresas y participé en una de las compañías más grandes a nivel mundial, de nombre Coca-Cola. Y ya después, con los años, cinco o seis años más tarde, regreso al fútbol por intermedio de unos ingleses que me invitan a un proceso y a un proyecto muy grande de todos los deportistas olímpicos de los Estados Unidos. Ahí empieza mi retorno al fútbol, ya a nivel formativo, administrativo y como entrenador, y empiezo a hacer mis preparaciones pasantías a través de ellos ya en Europa, a España, a Alemania, y esa bendición me lleva a Inglaterra también a tener un poco más de capacitación en lo que es esto de Cuba. Mis funciones a nivel gerencial es muy vinculado, primero que todo con el plantel profesional, pero también dándole una mano y apoyo con Felipe Trujillo en las fuerzas básicas. Hay cuestiones, temas ya administrativos, gerenciales, mercadeo, todo lo que incluye el plantel profesional en lo que compete a la palabra completa de gerente deportivo. En Medellín empiezan ciertos intereses por parte y parte y sobre todo para mí siempre ha sido un sueño pertenecer a esta institución y aplicar lo que he aprendido a poder y traerlo a la institución. Y hace pocos días se presentó el interés y la oportunidad, me llaman, conversamos un rato y inmediatamente me abren las puertas para pertenecer a la institución en esta posición de gerente deportivo. Mis metas siempre es darle una imagen, ver al Deportivo Independiente Medellín siempre en alto. Y siempre es verlo campeón. Mi sueño es ver campeón al Independiente Medellín, internacionalizar más la imagen de Medellín y llevar a cabo los proyectos que ahora nos hemos fijado a nivel profesional y a nivel de fuerzas básicas. La primera acción es primero entablecer una relación de confianza entre deportistas, futbolistas, cuerpo administrativo, directivo o mi persona. Y a partir de ahí que empiecen a fluir las ideas que se traen para sacar adelante la institución. A pesar de ciertas circunstancias que se llaman de resultados, he encontrado un ambiente hermoso, de una actitud y una recepción impresionante, calidez, alegría, optimismo, positivismo y que todos tiramos para el mismo lado. Me parece una institución tanto en lo administrativo como en lo deportivo, muy positiva y muy cálida. Fue una de las sorpresas satisfactorias que me he llevado. Ayer cuando vine a compartir, a empezar un inicio de relación con ellos, es una familia. Es una familia en la que se demuestra mucha alegría, ya lo pasado pasó, digieren muy fácil lo negativo, ya se olvida todo y muy enfocados en el presente y en el futuro. Los veo con una actitud muy linda, muy positivos y muy compenetrados en lo que se quiere. Me han recibido de la forma más hermosa, como que si llevara años, años perteneciendo a la institución. La hinchada, primero es palabras de agradecimiento, porque aquí tienen un hombre hincha del Independiente Medellín, que se formó en el Independiente Medellín, que quiere al Independiente Medellín y que quiere ver campeón al Independiente Medellín. El otro punto, en la forma más humilde, soy una persona que siempre la puerta de la oficina está abierta para todos los hinchas, para todos los rojos que quieran conversar, aportar, para ayudarme a sacar adelante la institución. Mí, 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 Medellín Gracias por ver el video.